3, 2, 1 3, 2, 1 ¿La luz roja afuera? Ah, sí Ah, ahí ¿Si hay alguien aquí en esta sala ¿Puedes acercarte a alguno De los que están aquí? ¿Se dan una lata o algo? Estamos aquí para llamar a las energías que estén aún vagando en este lugar Por favor, podéis acercaros y tocar a alguno de los que estén en esta sala Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tenéis preferencia por alguien en esta sala? Gracias por ver el video 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 Yo diré el siguiente por cada quien haga la pregunta, ¿vale? ¿Puedes decir el nombre de alguien de esta sala? ¿Si hay alguien aquí con nosotros? Yo diré el siguiente por cada pregunta, ¿vale? Justamente Vale Es complicado Es que si no Se hace muy difícil para editar Vale Si hay alguien aquí con nosotros Podéis decir El nombre de alguien De esta sala Siguiente Si hay alguien aquí con nosotros ¿Podéis decir el nombre De alguno de los presentes? Siguiente Si hay alguien aquí ¿Podéis decir el nombre De alguien de la sala? Siguiente Si hay alguien aquí con nosotros ¿Podéis decir el nombre De alguien de esta sala? ¿Podéis decir el nombre? Siguiente 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 Si hay alguien aquí entre nosotros ¿Podéis decir el nombre De esta sala? Siguiente 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 Si hay alguien aquí Dentro ¿Podéis decir el nombre De alguien que esté De esta sala? Siguiente Siguiente Si hay alguien aquí Que conozca Algunos Algunos de la sala ¿Podéis decir el nombre De esta sala? Siguiente Para vamos Volver a repetirlo Pero más seguido ¿Yo? Siguiente Si hay alguien aquí En esta sala Que conozca Que conozca Alguien Podría decir el nombre No pasa nada No te preocupes Volvemos Venga ¿Otra vez? Si, si, si Vale ¿Quién ha dicho No pasa nada ahora? Vale ¿Quién ha dicho No pasa nada ahora? Vale ¿Quién ha dicho No pasa nada ahora? ¿Nadie ha dicho No pasa nada? ¿Ha dicho alguien? ¿Quién ha dicho algo? Cuando yo he dicho El padre No pasa nada ¿Qué? No, no, no Nadie Nadie ha susurrado No pasa nada Y aquí Y aquí Quiere entrar Quiere Ya Vale Volvemos a repetir Con ella Y seguimos Hay unos cuantos No solo uno Vale Seguimos Venga Si hay alguien En esta sala Que conozca Alguien de aquí Podría decir El nombre De alguno De nosotros Siguiente Si hay alguien Aquí en esta sala Puede decir El nombre De alguno De nosotros Siguiente Si hay alguien Aquí con nosotros Podría decir El nombre De alguno De esta sala Seguimos ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! ¿Mata alguien? Bueno, ¿de vosotros quién se encuentra nervioso? Que yo vea. Yo. Yo voy. ¿Podéis moveros? ¡Gracias!